Primo, la verdad que nunca conocimos una persona sin identidad, se habló de un primo, pero acá el que sí lo amenazó por un mensaje, por el Facebook fue Jairo Rayel y después Marcela sale a decir que hay una disculpa, y bueno, la disculpa esa tampoco aparece en el mensaje, ¿no? O sea, aquí para mí estaría, están dejando afuera a estas dos personas, como a la madre de Napal, a la hija de Napal y al yerno de Napal. Y después, bueno, nos quedamos con la duda y con mucha impotencia por aquella vez que quiso declarar el Peinipil, tan justo aparece el abogado, bueno, viene la doctora y hace hacer uso de sus derechos, ¿no? Pero después viene defendido ya por el mismo abogado de Napal, o sea que hay un interés bastante importante, o sea que sabe Peinipil todo lo que se hizo y no lo dejaron declarar y nos quedamos con esa tremenda impotencia y bueno, no puede ser que tenga más derecho ellos que mi hijo que está desaparecido. Nosotros, desde el día 11, a las últimas horas que tuvieron contacto mis hermanos, mis sobrinos, hasta ahora no hemos tenido ninguna novedad de José, y esta gente se está cagando de risa por decirlo al quedarse callado por usar su derecho, ¿no? Si ya hicieron la macana, que diga la verdad y ya está. Que apunten dónde está mi hijo y bueno, me lo trae. ¿Hay fecha de juicio o...? No, no tenemos fecha de juicio, nada. Lo que yo ya lo escuché decir al querellante que iban a haber una prórroga quizás. Entonces, bueno, está malo. También habían datos bastante importantes, no sé si la fiscal lo siguió trabajando, con gente que ha llamado para tirarle datos importantes de dónde pudiera estar José, ¿no? Y se habló de un compañero que no ha identificado, pero bueno, en eso tampoco hay mucha creencia, ¿no? La verdad que hoy por hoy primero estábamos conformes con la fiscal y yo hoy le puedo decir que no tengo ninguna conformidad en la manera que está trabajando. Sí que tiene varios elementos, pero bueno, en abandonar la búsqueda me parece algo incorrecto. No me está apareciendo. Como lo decía recién mi hermano Luca, a Santiago Maldonado lo buscaron hasta que apareció en ocho meses, no me acuerdo el tiempo, pero apareció y aquí ya pasó un año y no puede ser que no esté José. Y justamente ayer analizando yo y pensando durante todo un año, sí, para mí en Maitén buscan al Pepe, buscan algo que no hay y como si hubiese estado en Maitén José, por ahí ya lo hubieran encontrado, así como encontraron acá al Fuqueo. Así que la pista, ¿ustedes creen que está en Barilón? Y yo creería que eso lo trasladaron para allá, lo llevaron de alguna manera para Bariloche, Río Negro. Y otra, bueno, otra de las cosas que quería comentar que, bueno, también estamos dejando afuera la responsabilidad de las autoridades policiales, ¿no? Porque en el momento la señora Marcela sale a denunciar la desaparición de mi hijo junto con su marido y su camioneta y la policía no tomó ningún resguardo de eso para esperarlo a ver de dónde venía o algo de eso o poderlo enganchar con algo, perseguirlo o dar aviso a ver a las otras partes de ruta se pueda atajar un vehículo de tal y tal manera, ¿no? Porque algo le tenían que haber enganchado en el momento. Yo pienso, ¿no? Que eso hacía acá, falta... Parte de las autoridades policiales faltó a trabajar en el momento. Las actuaciones. Y el tipo tuvo 20 días... 10 días para que le pongan una consigna policial. 20 días para ser arrestado. Entonces, en 10 días el tipo salía para todos lados porque era una consigna. Andaba en bicicleta para allá y para acá y nosotros... ¿Y se perdió tiempo varios? Por supuesto que se perdió mucho tiempo. Y nosotros ahí mientras llorando, yo totalmente destrozado. Ellos sí, mi familia salían a buscar con perros. Perros de ellos salían de a pie, recorrían todos los charcos, lugares, menús, lo que sea. La verdad que en Maitel se buscó tanto al Pepe, diría yo, ¿no? Gracias, Sergio.